Bienvenidas, bienvenides a otro programa de Brujas. Hola Juli. Hola Vale, bueno, estamos estrenando el podcast en un nuevo día en Vainilla Fresh. Ahora vamos a salir los sábados a las 20 horas y en la radio comunitaria La Montonera también vamos a estar saliendo los sábados, pero a las 11 de la mañana. Un sábado de Brujas. Un sábado de Brujas, totalmente. Lo vamos a patentar por las dudas. Y los sábados ya saben que nos pueden escuchar por ahí, también nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube que nos pueden escuchar en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana. Pero bueno, estamos acá estrenando los sábados en Vainilla. Claro, hacemos streaming por Vainilla y por La Montonera, así que estrenamos las primicias, digamos. Exactamente. Y bueno Vale, como bien a comienzos de febrero de este mes charlamos sobre la mujer y la niña en la ciencia y bueno, esta rosca nos llevó por distintos caminos. Y una de ellas fue sobre la identidad como científicas y la participación en estos espacios. Y por ejemplo, hoy vamos a charlar sobre una pionera en la conquista de los derechos de las mujeres, tanto en la ciencia como en la política. Y estamos hablando de Julieta Lanteri, que nació en Italia en 1873. Y bueno, llegó a la Argentina como muchos millones de inmigrantes. Ella falleció a los 59 años, pero en un hecho confuso que siempre se sospechó que fue un asesinato por razones políticas. Pero antes de llegar a esas sospechas, queremos recordar que para la política argentina, la militancia de Julieta Lanteri y su voluntad la convirtieron en una pionera de la participación. Tanto que en 1911 logró ser incorporada a un padrón electoral que solo tenía nombres masculinos y el 26 de noviembre del mismo año emitió su sufragio. Fue farmacéutica, médica y pionera en el movimiento feminista y llegó incluso a ofrecerse como voluntaria para el servicio militar en un intento de reafirmar el derecho de las mujeres al sufragio. En 1919 Lanteri intentó llegar al Congreso ya que se presentó como candidata para ser diputada y en 1891, unos años antes, ella decidió estudiar medicina, que fue una profesión medio complicada en ese momento en nuestro país para las mujeres, para acceder a ellas. Y bueno, ella pudo acceder gracias a un permiso especial del doctor Leopoldo Montes de Oca. Y era un que pedido para estudiar, re jodido, la época posible. Sí, era una época, como decís vos, vale, jodida para estudiar. Y bueno, también hablábamos en un momento de las mujeres que a veces se tenían que cortar el pelo para parecer hombres, se tenían que vestir como hombres en ese momento, ¿no? Y es algo que vos decís hoy impensable, ¿no? O sea, que una mujer no puede estudiar una carrera, a ver, sigue pasando por cuestiones ya que son, digamos, no una ley, pero pasa todavía. Por cuestiones, han mutado las cuestiones, pero no deja de suceder eso de que las mujeres por una u otra situación se postergan cosas, digamos. Claro. Y bueno, la ANTERI también, Julieta, se convirtió en la sexta médica ingresada en Argentina y junto a la doctora Cecilia Gerson, que, bueno, fue la primera médica de Argentina, fundó la Asociación Universitaria Argentina. En mayo de 1910 organizó en Buenos Aires, junto a otras mujeres, el Congreso Femenino Internacional, que es un congreso que reunía a varias científicas como médicas, educadoras, escritoras y activistas del movimiento feminista que en la época discutía, por ejemplo, establecer lazos de unión entre todas las mujeres del mundo. También tenían modificar prejuicios, tratando de mejorar la situación social de muchas mujeres. Y bueno, es muy interesante todo lo que vamos aprendiendo en la marcha sobre Julieta Anteri. Al menos en mi caso yo me he enterado de algunos datos así como pequeños, pero está muy bueno indagar mucho en su historia y también saber el contexto, entender el contexto, porque uno dice, ay, bueno, ¿cómo no podía estudiar medicina? Y bueno, pero en ese contexto era algo totalmente como nuevo. Saber de dónde venimos y dónde estamos como un poco, no sé si la palabra es balancear, ¿no? Pero como un poco para tantear estas conquistas de los movimientos feministas y cómo siempre han sido para mejorar la historia. Viste que por ahí en la actualidad aún luchamos con ciertas ideologías que son como, bueno chicos, pero piénsen un poquito. Y te encontrás con palos en las ruedas innecesarios para avances muy zarpados que hoy, en un momento muy lejano, nosotras por nele universitaria, que tenemos otras cuestiones, como decíamos recién, hablamos con Maggie Mosqueni de, bueno, de un montón de cuestiones en las mujeres para lograr llegar a la ciencia o ser políticas destacadas o personalidades de la universidad destacadas. Pero siempre si miramos en estos puntos, cuando en ese momento estas cosas sucedían de esta manera y nos vemos ahora, es como, bueno, siempre fue para mejor, siempre dimos buenos saltos a raíz de eso. Así que sería bueno que en un momento dejar de luchar con esos obstáculos ideológicos que tiran un poco de la femera, ¿no? Y también, bueno, recopado saber que ya en 1910 ya se estaban reuniendo las mujeres, o sea, se estaban reuniendo entre científicas, entre médicas, y eso es como esperanzador en el sentido de que, bueno, hace muchos años que nos estamos uniendo entre nosotras. Sí, siempre fue esto de tejer las redes y, aparte, siempre militando los espacios, ¿no? Eso que es fundamental, lo de militar todos los espacios en donde habitás, como, bueno, soy médica y, bueno, hace falta militar esta causa dentro de la medicina, hace falta militar esta otra causa dentro de la sociedad. O sea, esa actividad, ese active y agite que tenía Julieta, la verdad que es súper interesante también. No, que no la detenía nada, digamos, o sea, la época era re dura y la chabona, bueno, un bajón que sea a través del permiso de un chabón, de un chanque, de un tipo, pero la chabona, bueno, buscó la manera, vio, fue, después también esto de organizar congresos, llamar a, convocar a la discusión, la verdad que un personaje de la historia del movimiento feminista muy interesante, Julieta, y, bueno, la muerte de Julieta fue como, está puesta en duda y se cree que fue un asesinato. La chabona se murió, fue atropellada por un auto en la esquina de Diagonal Norte y Suipacha, a la una de la tarde, el 23 de febrero de 1932. Bueno, la hipótesis del homicidio fue plantada por una de sus biógrafas, que es Araceli Bellota, en el libro Julieta Lanteri, La pasión de una mujer, y fue retomada por el historiador Felipe Pignan en su libro Mujeres tenían que ser. La sospecha se pone en la mesa al saberse que el conductor del vehículo, David Kampelmach, un hombre ligado al grupo de la extrema derecha, Legión Cívica. El accidente se produjo cuando el auto circulaba a marcha atrás, aunque había muchos indicios suficientes para suponer que el hecho, bueno, era bastante confuso y que podía tomarse como a propósito. El accidente de Lanteri se produjo en una época muy convulsionada del país, era la dictadura de Uriburu, y bueno, salían a perseguir integrantes de distintos movimientos políticos, anarquistas, socialistas, sindicalistas, y obviamente en cómo atravesaba el momento y la lucha de Julieta Lanteri, atravesaba, porque el feminismo atraviesa absolutamente todas estas cuestiones, movimientos políticos, la sociedad, los espacios de trabajo, bueno, como que puede ser, o sea, resuena mucho si te pones a atar los cabos, puede ser tranquilamente un asesinato. Así que, bueno, tremenda, tremendo personaje de la historia, y para rosquear más a fondo, lo que hicimos las brujas, fue invitar a Alessandra Ferrari, que se especializa en historia de la salud y la enfermedad, y bueno, ahí seguro Ale tiene mucho para contarnos sobre este personaje tan zarpado, y bueno, también tan inspirador como Julieta Lanteri, que algunos detalles que por ahí viste de la historia que te puede llegar a sorprender, ahí Ale nos va a dar su aporte. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Ale? Bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, bien, todo bien. No tenía mucha idea de en qué consiste esto del podcast, soy un fósil, así que le pregunté a mi hija adolescente, que más o menos me dio unas mínimas clases teórico-prácticas, y acá estamos. Bueno, Ale, bienvenida a la Kelarfe. Esto es Brujas, hacemos este podcast, en realidad son conversaciones grabadas de Zoom de distintos temas que intentamos abordar desde la perspectiva de género, discutir, y bueno, meter por ahí ciertos focos de discusión en cuestiones, y bueno, salió lo de Julieta Lanteri, la primera semana de febrero estuvimos charlando con Maggie Muskenny sobre, bueno, todo lo que es la mujer, la ciencia, ciertas cuestiones por ahí de los desafíos de ser mujer feminista y científica al mismo tiempo, así que, en ese sentido, queríamos charlar sobre Julieta Lanteri, un personaje que estuvimos hace rato ahí metiendo una intro, y bueno, Julieta, un personaje increíble de la historia, una activista en todos los espacios que habitaba, la verdad que un personaje muy interesante, y bueno, queríamos como seguir en esa rosca por la que nos llevó todo el tema de la ciencia y la mujer ocupando ese espacio. Sí, complicado el espacio para ser ocupado, porque la verdad es que, sí, y sigue, porque Julieta es una de tantas, algunas de ellas hipnotas, una de tantas mujeres que, bueno, comenzó a la par de su lucha personal por estudiar y por ocupar un lugar profesional en un mundo fundamentalmente masculino, como el que era de la Argentina a fines del XIX, del siglo XIX, a la vez una lucha para tratar de motivar a otras mujeres para también, para que se animaran a ocupar esos espacios, ¿no? Claro, de hecho, leíamos que para estudiar medicina le tuvo que pedir permiso a un doctor, o sea, tenía como todas las situaciones en contra para... Claro, el patrocinio, en realidad lo que pasa es que la situación es previamente compleja, porque la ley establecía con claridad que las mujeres eran, a ver, no te diría incapacitadas legales, pero sí estaban en una condición legal de inferioridad en relación a los varones, desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los derechos civiles, de los derechos económicos, de los derechos laborales, y Julieta no es la excepción, muchas mujeres de la época debieron enfrentarse, antes que nada, a sus propias familias para poder lograr estudiar, porque no les estaba permitido el estudio, ¿sí? Y menos aún en una carrera como medicina, a la que tradicionalmente, digamos, la mujer había estado asociada a ciertas prácticas médicas, o sea, pensemos que históricamente la mujer es partera, cuida, es comadrona, es matrona, y esa práctica no es una práctica profesional, diremos, estoy seleccionando las palabras, quiero ser cuidadosa con las palabras para que por ahí no se malinterprete, profesional en el sentido actual de decir esta mujer estudió para, ¿sí? La escuela de parteras recién se crea en nuestro país allá por mil novecientos, perdón, por mil ochocientos noventa y cinco, mil ochocientos noventa y seis, las primeras parteras diplomadas llegan a San Juan en mil novecientos once, pero hasta ese momento, todas las mujeres que ayudaban a otras en las labores del parto y del cuidado previo y postparto, eran mujeres que no tenían estudios, digamos, sistemáticos, sí tenían la empiria, la práctica, que habían aprendido. Claro, eso debe ser algo como muy, no sé si la palabra es ancestral, pero bueno, esto de las culturas, de que ya es como innato el saber de alguna manera, como qué hacer con el cuerpo para parir una vez que... No sé si es innato, pero sí es un saber que los han recibido de abuelas, tías, primas, madres, y que se han ido transmitiendo, que si bien, a ver, tienen un cierto reconocimiento por parte de los médicos, de hecho, por ejemplo, en San Juan, eran el Consejo de Higiene, que era algo así como el Ministerio de Salud. Hubo tres, pero... Tres durante el siglo XIX, pero el que más tiempo funcionó es el último, que arranca allá por el año 1887, aproximadamente. Y ese Consejo de Higiene reconoce que no hay parteras formadas, parteras diplomadas, y, digamos, autoriza, a través de una ley, autoriza la práctica a las parteras hasta tanto llegaran a San Juan parteras diplomadas de una futura escuela que se sabía que se iba a crear, todavía no se había creado, así faltaban 10 años para la creación de la escuela. Y estas parteras, previo a, digamos, a recibir su autorización para poder partear, así aparecen las leyes, debían someterse a un examen que realizaba el mismo Consejo de Higiene. O sea, estos médicos varones las evaluaban y las autorizaban a la práctica en partos que no presentaran dificultad. Los partos que presentaban dificultad sí o sí debían ser atendidos por médicos varones, lo que representaba otro problemón. ¿Sí? Claro. Sí. La verdad que era jodido, ¿no? No era nomás meterse a estudiar y eso. Y qué increíble cómo esa necesidad de la militancia de Julieta, de, bueno, en la universidad y, bueno, militar, los derechos. En la medicina, bueno, militar, en la ciencia militar, los derechos, la necesidad que veía ella de eso, de sufragio. Bueno, ¿hasta qué punto? Hasta el punto de anotarse, creo que intentar anotarse el servicio militar, cosas así como que veía que había una necesidad de conquistar espacios muy importantes. Eso es como también muy... Es que no les quedaba no les quedaba otra. También hay que reconocer otras cuestiones. Nosotros estamos hablando de una cara visible. Estamos hablando de Julieta Lanteri como podríamos hablar de Alicia Moró de Justo o de Gabriela de Connie o de Cecilia Grierson. Ellas no son las únicas. Hubo muchas mujeres que ya desde, me animaría a decirte, desde un siglo atrás vienen de a poquito conquistando espacios y aprovechando cada pequeño lugar que la sociedad les brindaba. para conquistar algún derecho o lograr alguna libertad. ¿Sí? Esto lo podemos ver incluso mucho atrás. Pensemos, a ver, y esto, antes de seguir con eso, quiero ser justa también porque en la historia no hay solo blancos y negros, también hay grises y hay que ver el contexto y si bien estas mujeres tuvieron enormes problemas y fue, como vos decís, la lucha cotidiana y la militancia y la pelea continua, también hay que reconocer que en pocos casos, pero en algunos casos, hubo una familia que permitió, hubo padres que autorizaron los estudios, hubo esposos que acompañaron y esas pequeñas lucecitas, esos pequeños espacios fueron o instituciones que les permitieron actuar, fueron aprovechados por ellas. en ese sentido pensemos, si querés que nos vamos más atrás en el tiempo, pensemos por ejemplo en un San Martín preocupado por darle una esmeradísima educación a su hija o en un Mariano Moreno terriblemente criticado en su época por enseñarle a leer y escribir a su esposa Guadalupe Cuenca, lo mataron a Moreno, porque decían ¿para qué le vas a enseñar a leer y escribir? ¿por qué una mujer necesita leer y escribir? que es más o menos lo mismo que le pasa a Sarmiento cuando abre el Colegio Santa Rosa de Lima, no sé si ya lo han tratado en otros programas pero la verdad que es sumamente interesante ver cómo Sarmiento se vio en figuritas para convencer a los padres de que era necesario que educaran a sus hijas y esto nos lleva a algo que lo plantea muy bien Susana Gómez Dora Barrancos Valeria Pita bueno historiadoras fantásticas que hablan de esta cuestión digamos de los conocimientos sexuados y los roles sexuados y los trabajos sexuados o sea una mujer ¿cuál era el rol y el lugar natural de la mujer? la casa los hijos el cuidado del marido ¿para qué le iba a servir leer escribir cálculo historia geografía que eran todas las materias que Sarmiento pretendía enseñar en el colegio Santa Rosa de Lima a las niñas sanjuaninas entonces le costó una pelea tremenda que finalmente Sarmiento como buen negociador que era como personaje inteligente y para usar una palabra que Dora Barrancos le atribuye a Julieta Lanteri pero también se la podemos atribuir a Sarmiento era tosudo ¿sí? cabeza dura logró negociar dos cuestiones la primera que a las niñas se les iba a enseñar además de matemática además de historia además de lectura escritura se les iba a enseñar religión y se les iba a enseñar cocina costura elaboración de conservas o sea todo lo que una buena ama de casa debía saber y la segunda cuestión que negoció Sarmiento es que sus hermanas o sea ahí compromete a su familia sus hermanas iban a supervisar personalmente que eso se cumpliera y que las niñas recibieran una educación acorde a lo que él quería pero también a lo que las familias conservadoras de San Juan pretendían fíjate que esta lucha esta pelea data de mucho tiempo atrás pero siempre hay una ventanita pequeña que estas mujeres aprovechan ¿se entiende el concepto? sí sí totalmente sí obviamente igual que pasa con las leyes en la actualidad si no tenés por ahí a ciertas personas o que es por ahí por lo que militan mucho los espacios políticos bueno a ciertas referencias o diputados y cuestiones que toman ciertas decisiones importantes políticas sino y siempre la lucha bueno es lo mejor que le puede pasar al pueblo porque es la herramienta que tiene ¿no? pero bueno también y el conocimiento el saber el conocimiento de alguna estrategia de algún bueno Julieta Lanteri aprovechó todos los intersticios legales que pudo conocer y los aprovechó y capitalizó para eso o sea pensalo por ejemplo la vida de ella es bastante dura no solo en términos profesionales si querés después charlamos un poquito de ello sino también en términos políticos pero ella aprovecha esos huequitos se entera que este la ley electoral decía que para poder votar había que ser ciudadano ella era ciudadana ella había nacido en Italia vino muy chiquita al país pero se nacionalizó Argentina en 1910 entonces ella averigua que para poder votar hay que ser ciudadano ella lo era hay que tener una profesión o un oficio o ejercer algún tipo de industria ella lo hacía ella tiene dos títulos nosotros la conocemos como médica pero previo a ser médica ella se ha recibido de farmacéutica ¿sí? ella tuvo dos títulos profesionales ¿y cuál fue su primer trabajo? ya vuelvo a lo de la votación pero es muy loco su primer trabajo es desvacunadora y acá si me lo permitís hago una pequeña digresión ¿sí? hoy estamos acostumbrados a que sobre todo familiarizados ahora con la COVID a que uno va a un centro de vacunación y quien lo recibe es una persona formada un enfermero que ha estudiado un médico ¿sí? y uno recibe el frasco y sabe que el frasquito está esterilizado y sabe que la aguja y la jeringa tienen un montón de controles que le van a permitir a uno vacunarse con la seguridad de que no va a recibir el contagio de algo o no se va a enfermar o no va a tener alguna otra consecuencia peor como consecuencia de perdón por haber recibido la vacuna pero en el momento en que Julieta Lanteri se recibe de farmacéutica y se recibe de médica que la colocaran de vacunadora era prácticamente una humillación porque en ese momento el vacunador no es una persona formada es un experto que tenía ciertas habilidades igual que la partera pero no hay una formación profesional de hecho oficios barbero un barbero era vacunador una maestra podía ser vacunadora un agente del registro civil podía ser vacunador entonces para ella que la colocaron de vacunadora con sus dos títulos era humillante o sea era una forma más de decirle voy a usar una frase coloquial que no es académica pero para que se entienda era una forma de decirle mira ubicate en la palmera sos mujer tendrás todos los títulos que tengas pero vas a ir a vacunar claro todavía no no sos capaz de ejercer como profesional no te reconocemos profesional entonces ella revolviendo cerramos este punto pero para que se entienda ella era ciudadana tenía la carrera el título profesional ejercicio industria y pagaba impuestos la ley no decía absolutamente nada y de eso se agarra ella la ley no decía absolutamente nada sobre si el elector debía ser varón o mujer entonces ella inicia un juicio con ese argumento basándose en la constitución nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que la ley no lo priva entonces si la ley no decía que los votantes debían ser varones o mujeres ella se toma de eso y exige su derecho a la participación política en calidad de elector y finalmente lo gana lo gana en instancia de apelación pero lo gana y se le permite votar se le permite votar claro incluso como 35 años antes de que las mujeres legalmente y abiertamente pudieran ejercer el voto muchísimo a nivel nacional a nivel nacional porque acordate que en San Juan también somos pioneros también somos pioneros San Juan tiene el mérito de tener la primera digamos ley que le permitía votar a la mujer que es durante el gobierno de los hermanos cantonis de los cantonis acá en San Juan los gobiernos bloquistas radicales bloquistas porque en ese momento todavía no estaba no se habían separado no se habían fracturado y luego la primer diputada nacional que es Mara Costa era diputada por la provincia de San Juan que casualmente ahora se está grabando una película sobre sobre su vida ¿no? entonces San Juan es pionera en los derechos de la mujer en ese sentido ¿sí? pero a nivel nacional sí es cierto se alcanzan con la ley fomentada por y tutelada prácticamente por Eva Perón en el año 49 si no me equivoco ella vota en 1900 Julieta Lanteri vota por primera vez en 1911 y al poquito tiempo ve ser senado sus derechos políticos nuevamente porque la ley Sáenz Peña toma como base del padrón electoral el padrón de enrolamiento o el listado de enrolamiento que ni más ni menos que el listado de varones que habían sido convocados a el cumplimiento de a la realización médica en realidad para el cumplimiento del servicio militar que era masculino entonces es allí cuando ella inicia una nueva batalla legal no solo ella ella y otras mujeres en esto en esta lucha fue acompañada por un grupo de mujeres que exigen dicen bueno nosotras estamos dispuestas a hacer el servicio militar convocarnos y ese juicio llega incluso a la Corte Suprema de Justicia que finalmente le niega la posibilidad de enrolarse y de formar y de digamos hacer la conscripción y el servicio militar por la debilidad natural del cuerpo femenino eso son palabras más palabras menos los argumentos que se utilizan para negarles el derecho a cumplir con el servicio médico que también la medicina hace un aporte significativo en contra en este caso de las mujeres la verdad que muy interesante todo lo que decís la verdad que yo no no sabía tantas cosas de Julieta Lanteri a mí en la escuela imagínate que nunca se tocó el tema el tema del voto femenino se habrá tocado muy muy poquito con suerte pero más allá bueno en internet o algo lo que se conoce es bueno que fue sufragista que fue médica pero hay un montón de detalles que estás contando que son muy interesantes y que no los he visto que la gente los aborde digamos como con total naturalidad como se puede abordar la historia de San Martín de Sarmiento entonces me parece muy interesante que vos a través de todos estos datos nos damos cuenta de que bueno Julieta Lanteri fue una persona más importante de la que creemos y tuvo toda una vida y tuvo toda una historia que es digna de conocer sí eso que estás diciendo es muy real y tiene que ver con varias cosas primero tiene que ver con a ver como toda ciencia la historia también va cambiando la forma en la que la construimos hasta hace me animaría a decirte unos 15 20 30 años la incorporación de ciertos grupos tradicionalmente excluidos del conocimiento histórico era moneda corriente o sea vos te pones tomas un libro de historia de hace 50 o 60 años atrás y vas a encontrar una historia eminentemente política económica tal vez algún dato religioso y nada más política historia de grandes hombres y todo eso afortunadamente cambió hoy en día hay una corriente que en realidad comenzó en Europa allá luego con posterioridad a la segunda guerra mundial llega a la Argentina me animaría a decirte que es cerca de la época de la dictadura militar tal vez un poquito después con la apertura a la democracia que es la historia social y la historia social es una nueva forma de hacer historia que le da protagonismo a sectores que tradicionalmente no habían tenido voz y no habían sido estudiados entonces allí aparecen pero sin embargo son importantes son relevantes para la historia de la economía de la política de la iglesia de la cultura de la salud entonces vos te encontrás con nuevos temas y nuevos sectores sociales investigados por ejemplo las mujeres por ejemplo la niñez por ejemplo la salud y la enfermedad que es actualmente mi campo de investigación yo no hago historia de género sí hago historia de la salud y la enfermedad pero a ver es inevitable cuando por ahí te encontrás con estos personajes que dentro de la profesión médica o dentro de la salud y de la enfermedad que han hecho aportes impresionantes han tenido problemas enormes simplemente por su condición de mujeres aparece la historia de los esclavos la historia de las modas de las fiestas y nos va a mostrar un panorama totalmente diferente al que tradicionalmente se conocía en la historia entonces esto enriquece la mirada enriquece los análisis y nos permite ver cómo en este caso las mujeres han hecho aportes trascendentales al mundo de la ciencia al mundo de la política al mundo de la legislación al mundo de la cultura y siempre han sido ocultadas o sojuzgadas o tenías en menos por su condición de mujer y habilitadas por la propia ley o sea esto que planteábamos al principio legalmente la mujer debía pedir autorización a sus padres para estudiar pero la cosa no quedaba ahí porque una vez que suponiendo que se recibía que obtenía un título la mujer debía pedir autorización a su marido para ejercer su profesión si era casado si era soltera podía ejercerla hasta tanto se casara o hasta tanto tuviera hijos o hasta tanto su marido se lo permitiera y si lograba el permiso del marido y acá perdonen yo sé que en este momento se deben estar arrancando el pelo pero bueno es lo que establecía la normativa en esta época el marido cobraba el sueldo no lo cobraba ella su salario era percibido por su marido y de hecho muchas veces tenemos un caso que es emblemático muchas veces el trabajo de ella estaba subordinado al trabajo de su marido por ejemplo hay una mujer Margarita Heiber de Boce que fue la primera ya era danesa llega con la gran inmigración a fines del siglo XIX acompañada por su marido su marido era fue contratado por la Universidad de La Plata para dar unos cursos de física Margarita trabajaba en la Universidad de Copenhague fue la primera mujer en obtener una maestría con honores en físico-química ella estaba muy bien ubicada daba clase en la universidad pero como a su marido lo contratan de Argentina en la Universidad de La Plata él pone como condición para poder venir que también tenía que traerse a su mujer que obviamente debía renunciar a su cátedra en la universidad y dejar su vida allá y que le dieran un trabajito entonces le consiguen un trabajo pero muy menor para la formación que ella tenía cepatura de trabajos prácticos con un sueldo bastante interesante pero inferior al que ella podía haber tenido y por supuesto inferior al de su marido y ese sueldo lo cobraba ella sigue investigando en Argentina y realiza notables aportes a la ciencia que fueron publicados en varias revistas pero siempre esos aportes y en las publicaciones aparece su marido que no sabemos si realizó algún tipo de contribución o si realmente colaboró en sus investigaciones recién ella puede disponer de puede ascender en la universidad y puede disponer de su sueldo cuando queda viuda fíjate que terrible no no es un caso excepcional era la norma en la época sí qué loco eso medio impensado ahora pero bueno también hablábamos por ejemplo de estas mujeres que para estudiar alguna carrera se tenían que vestir como hombres o tenían que cortarse el pelo o lo que sea para digamos disfrazarse y a día de hoy una dice bueno podemos estudiar pero a veces también seguimos teniendo obstáculos entonces van cambiando un poco lentamente a ver es un camino lento pero a ver hoy 2022 todavía te encontrás con cátedras universitarias en las que las mujeres tienen más méritos académicos tienen más titulaciones tienen más formación y no pueden llegar a las titularidades de cátedra o no pueden ascender o les complican la vida por ser mujeres y el titular es un varón entonces bueno son las menos pero todavía ocurre todavía pasa de todas maneras a ver creo que lo importante es ver el vaso medio es ver que estas mujeres lograron contar con la colaboración con el apoyo con la ayuda de pocos hombres pero algunos a ver el caso de Julieta Lanteri nuevamente es emblemático o sea cuando ella se postula como candidata diputada que lo hizo en varias ocasiones ella también aprovecha un huequito legal un intersticio legal porque no se les permitía votar pero la ley no decía nada que los candidatos debían ser varones o mujeres entonces ella aprovecha esa circunstancia y dice bueno no podré votar pero puedo ser candidata y fue votada por varones que eso también es muy importante y lo destaca particularmente una de sus biógrafas de Dora Barrancos junto con Ana María Mena que tiene un trabajo que es hermoso lo recomiendo o sea los trabajos de Dora Barrancos todos son recomendables pero el de esta historia el de esta investigadora de la Universidad del Comahue se llama Ana María Mena y se llama Blanca Paloma que se está dedicado a Julieta Lanteri es hermoso porque ella rescata a Julieta Lanteri desde todas sus facetas no solamente desde su faceta de luchadora por los derechos sino también como legisladora como digamos nunca ocupó un cargo público en un cargo público electivo en la política sí ocupa cargos públicos en agencias estatales como médica o sea ella fue integrante de la asistencia pública fue médica en varios hospitales en Buenos Aires pero a pesar de que no fue legisladora propició y presentó y supo generar el interés en montones de situaciones que afectaban a las mujeres y a los niños que después fueron tomados por varones que sí eran legisladores por ejemplo su gran amigo Alfredo Palacios que los llevó al Congreso y que los convirtió en proyectos de ley por ejemplo leyes en contra del alcoholismo leyes que buscaban combatir la constitución leyes que buscaban proteger a la mujer embarazada buscaban evitar que los niños trabajaran o que trabajaran excesivamente lograr por ejemplo que las mujeres tuvieran algún tipo de ayuda o algún tipo de subsidio estatal cuando eran pobres o provenían de hogares humildes y no tenían este como subsistir y como mantener a sus hijos o sea realmente normativas que hoy podríamos decir son de avanzada y sin embargo si uno busca el proyecto o busca el texto redactado por Julieta Lanteri vamos a ver que son proyectos anteriores a la fecha de su muerte que es 1932 o sea son pioneros realmente la preocupación de ella ojo y ella no descuidó su vida con médica porque su preocupación giraba como estaba por decir recién en torno a la protección de fundamentalmente dos sectores que eran los menos protegidos en la época que son las mujeres y los niños los menos protegidos desde todo punto de vista pensemos que la mujer trabajaba a la par del hombre cobraba la mitad del hombre eso también era legal los niños trabajaban una cantidad de horas increíbles sin ningún tipo de cuidado ni protección en tareas que los dañaban a futuro porque por ahí eran tareas que demandaban gran fuerza física o que los sometían a estar muchas horas despiertos y descuidar la escuela o directamente ni concurrir a la escuela entonces de todos esos sectores ella se ocupa de los tuberculosos de los sifilíticos que eran también dos flagelos asociados a la pobreza y que afectaban a los sectores trabajadores en la época yo por mi parte no tengo más dudas la verdad muy lindo todo lo que has contado Alejandra y bueno ya te lo dije pero me parece re importante poder conocer a fondo la historia de mujeres que bueno trabajaron mucho estudiaron mucho y dieron toda su vida para bueno tener un montón de beneficios de leyes que hoy en día gozamos y a veces no nos damos cuenta es que estamos acá justamente y podemos estudiar y ser profesionales y digamos realizarnos gracias al aporte de muchas de ellas conocemos algunas Julieta Lanteri es una de ellas de Maracosta Cecilia Grierson pero hay otro montón de mujeres que también lucharon y de las que sabemos poco y nada la historia social en este momento está intentando reconstruir esas trayectorias ahí estamos lento pero vamos que es lo importante y tan necesario y que hablábamos en la intro con Juli de que siempre fue para hoy que nos paramos desde lo lejano a esos años con todo esto conquistado siempre fue para mejor siempre que la mujer ocupe distintos espacios siempre fue para avances para tener perspectivas fundamentales en la sociedad que nunca se habían planteado como decís bueno que los niños trabajaran esas perspectivas tan necesarias por ahí que el avance del movimiento feminista en esto de ocupar espacios de decisión y grandes lugares han marcado como un antes y un después en muchas cosas de la vida no solo desde políticos sino desde muchísimos aspectos la verdad que muy muy interesante Ale y te queremos agradecer enormemente que hayas podido ser parte de este aquelaje de esta roscas nosotros siempre nos preguntan bueno pero que es que hacen rosqueamos es básicamente rosquear sobre distintos temas con gente como vos que estudian que están en la cuestión ahí y que bueno para hacerlo un poco más interesante también así que te agradecemos muchísimo por la predisposición Ale al contrario les agradezco a ustedes y me pongo a disposición para para lo que necesiten sobre este la el tema de la medicina y la mujer ahí hay muchísima tela para cortar así que cuando quieran y les agradezco en mi nombre personal y también en el nombre del instituto de investigaciones históricas sector domingo arias al que pertenezco este el espacio y la oportunidad de poder compartir un poquito de la tarea que hacemos en el instituto así que muchas gracias muchísimas gracias Ale te mandamos un beso enorme chau chau gracias hasta luego gracias bueno la verdad que muy zarpado poder haber charlado con Ale la verdad que estuvo muy interesante hay como un montón de siempre nos nos queda corta la reunión del Zoom porque la verdad que siempre hay mucho para rosquear muchísimo para seguir indagando y sobre todo cuando se trata de cosas de la historia ¿no Juli? si a mi me encantó la verdad porque son un montón de cosas que se te pasan por alto que no encontrás tan fácilmente a veces en Wikipedia que se yo y y es re re bonito poder hablar de de Julieta Lanteri sabiendo que fue una mujer que luchó un montón por un montón un montón de leyes de derechos que hoy gozamos y que siempre decimos que bueno falta todavía pero no por eso hay que digamos dejar de lado que las mujeres siempre siempre estuvieron luchando por por cosas que que bueno que ahora las gozamos libremente si la verdad que que un montón de me pone Ale ahí en el whatsapp que quedaron un montón de cosas para decir sí 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 siempre siempre como por eso vamos haciendo por tramos también por ahí viste como bueno de la ciencia la mujer y la ciencia nos quedan estos fragmentos así como para ir profundizando también y conociendo como decís vos Juli personajes importantes de la historia que significaron mucho y además bueno hacer como un pasaje también entre la actualidad del movimiento feminista y la historia del movimiento feminista me parece que es como necesario y la verdad que muy 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 bueno muy zarpado y entender un poco de dónde venimos y dónde estamos paradas también me parece que es fundamental para las luchas actuales que copado que en un mes pudimos hablar de la música de la ciencia de la ESI entonces vamos tocando siempre distintos temas otra vez volvemos a tocar lo de la ciencia de la mujer pero es que es un ámbito que la verdad se merece un montón de programas más como todos otros ámbitos pero estaba bueno que pudimos abordar a la mujer de la ciencia que es algo que antes no habíamos hecho tan a fondo totalmente y sí aparte bueno cada tema te va dando otra llamita de otras también así que bueno Juli querés que recordemos las redes sociales les recordamos que en facebook nos encuentran como brujas en instagram estamos como brujas en la radio nos pueden escuchar en cualquier horario y en cualquier momento en youtube que estamos como brujas en la radio y en spotify que estamos como brujas también les recordamos que si quieren aportar a este proyecto nos encuentran en la página cafecito.a nos buscan brujas en la radio y ahí pueden aportar una suma mínima de 50 pesos que a nosotras nos ayuda un montón a seguir sosteniendo este proyecto además también recordarles que en vainilla fresh donde empezamos a salir a partir de esta semana los sábados a las 20 recordarles que de vez en cuando subimos algún post y que escrito y que también hay como algunos post viejos que están buenos que les pueden dar una vuelta que los pueden chequear y también que pueden chequear a vainilla fresh que tiene un montón de contenido de todo tipo muy zarpado muy bueno diverso distinto a las brujas y aparte ahí en vainilla en la página de vainilla siempre suena una musiquita así que nada les invito a que se den una vuelta por vainilla fresh y les voy a recordar las redes de vainilla fresh para que a los pibes lo sigan en instagram están como vainilla fresh punto ok y en facebook están como vainilla fresh todo juntito así que ahí pueden buscar a los pibes darle seguir compartir bueno hay de todo un poco así que no sé julia y los sábados también va a ser sábado de brujas aparte de que vamos a empezar a salir los sábados por vainilla a las 20 también vamos a salir por la radio montonera a las 11 creo que no creo que se quedó sin filo la tijera no 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 los sábados entonces a las 20 en vainilla y a las 11 de la mañana en la montonera así que bueno nos vemos el próximo sábado chau chau chau